La exposición Miró y el Objeto reúne en la capital de España 109 piezas del artista Joan Miró que muestran su fascinación por los objetos, su uso y transformación para crear arte en pinturas, esculturas y artesanías. La Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Joan Miró presentaron la exposición que estará en el Centro Cultural Caixa Forum de la capital española hasta el próximo 22 de mayo. La exhibición muestra el paso de los objetos en la obra de Miró, desde ser un elemento de decoración para su taller a ser la parte importante de muchas de sus piezas con materiales diversos incorporados en collage y ensamblajes. La selección de obras para dicha muestra destaca por la escultura a lo largo del proceso creativo del artista como las figuras de bronce, hierro y cerámica, pero también con telas y madera sobre los que pintó. Miró y el Objeto también cuenta con una sala interactiva en la que se recrean objetos que más allá de su conjunción inesperada pueden enfocarse para ser una pieza de arte en la cual los visitantes crean su propia obra de arte. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en Madrid, España, Notimex.